Queremos contar que Telefónica Movistar, dentro de sus prácticas de sostenibilidad y gestión ambiental, hizo la entrega pública de 93.547 celulares en desuso a la gestora ambiental autovisada Intercia, para que estos desechos electrónicos sean tratados adecuadamente. Karen Lazo realizó un informe. Con el objetivo de impulsar la conciencia ambiental y promover el adecuado desecho de los teléfonos celulares, Telefonía Movistar, gracias a la innovadora campaña Los Verdes Movistar, que inició desde el mes de julio y culminó a fines de septiembre, recolectó 93.547 celulares. La verdad que superamos las expectativas de la campaña. Nosotros pensamos que iba a ser menor. Hemos tenido una respuesta muy importante por parte de casi 100.000 clientes ecuatorianos y que les agradecemos realmente a todos nuestros clientes Movistar por esta respuesta que nos han dado. Lo importante es que todos ellos sepan sus teléfonos. Aquellos teléfonos que entregaron en nuestras ánforas están hoy aquí depositados en Intercia, están siendo desarmados y son adecuadamente manejados para que no haya ningún tipo de afectación al ambiente si llegasen en contacto con alguna fuente de agua. Estos aparatos recibirán un correcto tratamiento gracias a la gestora ambiental autorizada Intercia. Todos estos teléfonos celulares que ya cumplieron con su vida útil puedan ser separadas a sus partes. Acordémonos que en un celular se pueden recuperar hasta el 95% de sus componentes. Todos estos componentes van a ser exportados al Canadá donde se le va a dar una disposición ambientalmente correcta. De esa manera estamos contribuyendo y de esa manera está contribuyendo de una manera muy positiva Movistar con el medio ambiente. Es así que esta innovadora campaña de concienciación ambiental más la compensación económica que se dio a los clientes que entregaron sus equipos demandó una inversión para Movistar que supera los 2 millones de dólares.